Se pensó en Ofelia porque, como tú bien decías, es una persona de una gran trayectoria que ha hecho mucho por la discapacidad y por la integración de todas las personas que tienen alguna dificultad o que aspiran a una calidad de vida como cualquier derecho de todo ser humano. En la comisión se pensó en esta jornada, como bien decía, con el apoyo invalorable de Primaria en la persona de Alicia Romero y hacemos extensivas las gracias a todas las instituciones que están participando en la comisión. La idea es hacerla, realizarla todos los años y de que cada vez se sume más gente pero que además toda la sociedad acompañe estos eventos. Si bien es cierto, los profesores de educación física han puesto todo, también esperamos que en las próximas jornadas se integren más instituciones, instituciones que no tengan discapacidad y que toda la comunidad esté apoyando este tipo de encuentros. Distintas disciplinas atléticas, hicimos velocidad, hicimos lanzamiento, hicimos salto, todas pruebas adaptadas de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno de estos atletas que han pasado una jornada preciosa. Dentro del evento de deporte hemos implementado natación, eso es muy importante porque es otro de los deportes y disciplinas que se ha integrado en estas jornadas, y eso es muy importante para todos los chiquilines.